Desayunamos allí, hacemos unos ejercicios antes de entrenar y luego lo que es el entrenamiento pues dura un par de horas y después ya te digo que masajes, pues piscina, comida, gimnasio, pues se alarga un poco pues toda la mañana más o menos. La alimentación es muy importante para un jugador, porque al fin y al cabo el jugador que no se cuida el tema del descanso, de la alimentación, lo termina pagando en lo que es el deporte y yo pienso que tanto el descanso como la alimentación es muy importante. Yo, sinceramente, yo intento ser igual que antes, hago las mismas cosas que hacía antes y la verdad es que tampoco te cambia la vida porque eres un personaje público, digamos, pero no sé, yo sigo haciendo las mismas cosas que hacía antes y no me ha afectado. ¿Quién sabe qué es importante comer antes de un partido? Muy bien, puede ser, sí, sí, está bien, está bien. Todas las que habéis dicho están bien, pero sobre todo es importante el arroz, pasta, pollo, o sea que la podemos dar por válida. Pues muy buenas, ¿no? Al final creo que es una bonita iniciativa para los niños, para nosotros también, para compartir experiencias y ya te digo, se han visto prácticamente la mayoría llevan algo de Leganés y yo creo que eso dice mucho, ¿no? Es importante para nosotros lo notamos y ya te digo que, bueno, una experiencia muy bonita, ¿no?